¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy importante en el canal Vídeo que sinceramente tenía pensado hacer mañana, día 17 Porque a nosotros nos habían dicho de que esto lo iban a enseñar mañana, día 17 Pero bueno, como lo ha subido Remusich oficial a Twitter Pues oye, será hoy y se habrá equivocado la persona que nos lo habrá dicho aquí de España No pasa absolutamente nada Básicamente es el nombre de la temporada, amigos y amigas La verdad que estoy un poco cansado porque es que de verdad Hoy no sé qué me está pasando, me estoy trabando muchísimo No salen las cosas, salen por mis cojones porque los tengo súper gordos y soy Jesucristo Pero me tengo que tirar mucho tiempo para una cosa que perfectamente lo puedo llegar a hacer a la primera Pero bueno, no pasa nada, supongo que son cosas que pasan y son días que hay tontos Amigos y amigas, tenemos el nombre de la temporada ya de manera oficial para que vosotros lo sepáis Es Demon Bale, la temporada que vamos a tener El nombre de la temporada que vamos a tener como primera season, como primera temporada en este año 7 Con, en este caso, bueno, vemos incluso la cara de lo que es la operadora ¿No? La operadora, el operador que va a llegar, en este caso, para esta temporada De momento no puedo decir nada más Vemos ahí que es estilo muy flequillito, tal, muy estilo japonés, muy estilo chino, muy estilo de ese rollo, la verdad Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis Pero, oye, de momento no se puede decir mucho más Supongo que mañana, claro, es que se habrá confundido la persona que nos lo ha dicho de España Supongo que mañana a lo mejor enseñan el teaser del personaje Lo que es la animación, la presentación del personaje Lo que es el vídeo, el operador Y hoy, pues, enseñaban el teaser del nombre de la temporada ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, el señor de España se habrá confundido lo que sea Así que, nada, chavales, yo que sé Temporada Demon Bale Primera temporada de este año 7 Ya sabéis que el día 19 de febrero es la revelación de esta temporada Donde tendréis todo el contenido que me estoy curvando muchísimo una vez más, la verdad Sinceramente estoy bastante contento por cómo están quedando los vídeos Por cómo está quedando todo en general La verdad que está quedando bastante clean, muy bien explicado, me gusta, la verdad Así que, nada, gente, un placer como siempre No hay mucho más que comentar Vemos aquí un poco a lo que es el personaje Vemos un poco del nuevo operador, ¿vale? Primeras impresiones del personaje, chavales ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Os mola? Flequillito, máscara Tipo, muy, muy misteriosa, ¿no? Ya que la cosa, muy no sé qué Tío, me encanta, de verdad Me encanta el estilo que tienen O que han cogido mejor dicho para esta temporada Es increíble, tío Es increíble, de verdad Es una completa locura Es una completa maravilla, ¿eh? De verdad Es una completa locura, gente Lo guapo que está La imagen del dragón Combinándola con En este caso, el operador que vamos a tener para esta temporada 1, ¿eh? Mola mucho Demon Bale Me gusta, la verdad Gente, espero que os haya gustado este vídeo Vídeo cortito es lo que hay Tampoco hay mucho que comentar, la verdad Sintoniza el 19 de febrero Para la revelación completa de Demon Bale Aquí, en mi canal Porque lo más seguro es que pueda reaccionarla en directo Así que aquí, en mi canal Estaremos viéndola en directo Gente, amigos, amigas Like, suscripción, se agradece Estaros atentos ahora más que nunca Porque es una información bastante, bastante fresca De manera oficial De la temporada 1 de este año 7 Y del año 7 también Y nada Un placer como siempre Espero que os haya molado el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Adiós, adiós